¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a Rumbleverse. Antes de nada, dejadme agradecerle a Epic Games por patrocinar este vídeo. Muchas gracias, Epic Games. Gracias por apoyar el canal. ¿Qué es Rumbleverse? Es un nuevo Brawler Royale gratuito para 40 personas. Como todo Battle Royale, obviamente, el objetivo es ganar, pero este tiene algo diferente, y es que es a melee. No hay armas de fuego, es a melee. Y además creo que puedes combinar objetos dentro de la partida para hacerte otras armas. No estoy seguro porque no lo he probado todavía, aquí no. Ya sabéis, me gusta hacerlo primera experimentación, primer contacto con vosotros, pero es distinto, es a melee. El juego, como digo, es gratuito, lo tenéis ya disponible en PC, en la Epic Store, también está en PlayStation 4, PlayStation 5, y en Xbox, en la One X, en las series S y en las series X. La primera temporada y pase de batalla empezó antes de ayer, ¿vale? Día 18 de agosto. Así que ya le podéis dar, básicamente. Ah, tiene por cierto juego cruzado, ¿vale? Podéis jugar con amigos o contra amigos de Play vs Xbox vs PC, lo que sea. Este es el personaje, pero vamos a traer un vistazo porque creo que lo puedes personalizar. ¿Vale? Oh, voy a ponerle moñitos, qué mono. Míralo, vas a ponerle unos moñitos, ¿no? Bueno, así mola bastante, la verdad. A ver qué hay para el cuerpo. Tenemos guantes de boxeo. Parece que no hay mucha variedad ahora mismo, pero claro, imagino que lo irán metiendo poco a poco. No sé, estoy por dejarle... Le ponemos un top. Ah, esto va por debajo. ¿Puedo ir sin camiseta? Buah, goti. ¡Goti! Los guantes molan, aunque creo que le pondré... ¿Le ponemos guantes o sin guantes? Sin guantes, pero con coderas por si me... ¿Sabes? Por si me caigo. Vale, pantalones... A ver. ¿Puedo ir sin botas? Descalzo, me gusta. En plan, estoy entrenando en el gimnasio de casa, ¿sabes? Porque este señor... Entra en su casa. Que por esto, me estoy fijando que esto parecen anillos gigantes, más que coderas. ¿Y el pantalón? ¿No hay pantalón amarillo? Qué putada, tío, para que vaya a juego con el pelo. Ya está, arreglado. Ir a rodilleras... No hay más otros colores. Vale. Me encanta. Presupuesto de estilo 6 de 20, eso quiere decir eso. Guardar cambios. Por cierto, si... Tiene tienda. Tiene tienda y podéis poner mi nombre del creador. Ponéis menos 13 y le dais a aceptar. Ya está. Vale. Si sois de los que os gusta comprar skins guays y tal, que por lo que veo hay bastantes. Poned menos 13 y así apoyáis al canal también, ¿vale? Así un extra. Vale. No sé si darle primero a... A esto. Diversión, exploración, juego y consejos. Para ver de qué va. O darle directamente a Battle Royale. Quizá mejor, ¿no? Emparejando en cola individual. Vale. Perfecto. Y puedo ir mirando el resto del menú mientras tanto. Podría añadir a un amigo. Pero no sé quién está jugando esto ahora mismo. No sé si alguien tiene el juego, así que no. Hostia. Toma. Choque. ¿Cómo en choque? Me cago en la... ¿Puedes saltar con botón derecho? ¿Botón derecho qué hace? Te cubres. Ah, te cubres. Que va, que me caigo. ¿Qué es esto? A ver, un segundo. Quita un segundo. Pero me enseñan bloquear ataque brutal. ¡Oh! Dios. No bloqueable. Toma. ¿Y esta máquina la ha roto? Creo que la ha roto. ¿Puedo esquivar de alguna manera? Centrar cámara número 5. ¿Cómo centrar cámara número 5? ¿Qué quiere decir centrar cámara número 5? Se me han tirado. Tante gente ya, ¿no? Puedo escalar, supongo. Escalar F. Hostias tú. A lo King Kong. Get ready. ¡Pumba! Vale. Centrar cámara número 5. No sé qué hace el centrar. El 5 no hace nada. Pink G. Pink G. No lo veo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Lo he puesto yo? Ah, con la G pongo un punto en el mapa. Bueno, en el mapa. Ya me entendéis. Aunque es raro. Va a veces solo. Esquivar contra el izquierdo. Vale. Correr, Mayus. ¡Loco! ¿Qué haces? ¿Cómo he hecho eso? Este es el crack, ¿eh? Este es un crack, ¿eh? ¡Pum! No bloqueable. Golpe prioridad. Corre, huye. He ganado. Mira la pared, tú. Vale. ¿Cómo he hecho la cosa esa? El cabrón. Superestrella, listo. Vale. Hay gente muy caraca aquí, por lo que veo. Hay gente que ha viciado ya mucho. ¿Qué tienen? ¿Superpoderes especiales? ¿O cómo va? Tío, ¿por qué tienen esas cosas esta gente? ¿Pero por cómo hacen esas cosas? Battle Royale iniciada. ¿Qué tengo que dispararme? What the fuck? El ring se encogerá ahí. ¿Cómo bajo? Espacio, caída libre. Hostia, esto hace que no juegue un Battle Royale. 34 millones de años. ¡Suelta, suelta! ¿Qué hay aquí? Recoger. Que tenemos polvo de brazos. Polvo de brazos suena bien. Bofetón de sumo. ¿Esto qué tengo que hacer? ¿Leérmelo? ¡Atacar, usar! Bofetón de sumo. ¡No le valo con energía! ¡Ah! ¡No! Mierda. No quería... What the fuck? Voy a buscar a este. ¡Hola! Sigue aquí. Sube, coño. ¿Qué haces? ¿Por qué no sube? No sube. No sube. El BF no sube. Ahora. Se ha ido. Me cago en. Tenemos aquí el primer combate. Me ha robado el loot y se ha largado. Las estrellas que coño son. A ver, ¿esto qué es? ¡Ah! ¡No! Me ha esquivado el perro. ¡No! Estoy jodido. Creo que le tengo que agarrar para poder usar el poder este. La verdad. Hostia, hostia. Me está deleteando, ¿eh, lugo? Me está deleteando. ¡Me está deleteando! Nada, intento hacer el brutal, pero la cago. Combo. Combo. Ah, no le he dado. Me cago en su madre. ¡No! ¿Qué es esta? Señora, no. Señora. Señora, 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 señora. Señora, señora, señora. Me ha robado la kill. Señora. Estoy ocupado. ¡Señora! Señora. ¡Hostias! Me ha robado la kill. Ha aparecido la tía para... ¡Loco! Vale, vamos a ver. Tengo que aprender, gente, a usar las cosas. Cuando hacen esto, no sé qué significa. Supongo que es para hacer un ataque especial. ¿Patadón? Vale, shift y tal es patadón. A ver. A ver. Quiero probar. Quiero probar. Va, solo le da más hostia. Pero es muy raro porque... No sé cómo coño hacen todo esto, la verdad. Choque. Esa mola, eh. Qué pena que me salgan estas cosas solo aquí. ¡No! Lo ha cancelado el perro. Vale, si pierdes energía del todo, te quedas stuneado. Y lo de abajo a la derecha debe ser boost. Que puede... ¡Ay, mierda! Que puedes pillar, pero no sé exactamente... No lo sé, tío. Os voy un poco perdido. No os voy a engañar. Parte de la gracia, supongo. Vamos a ir... ¿Qué es eso? Hay como una... Para rebotar ahí o algo, eh. ¡No! Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Vea, un pollo. Dame el pollo. Esto para curarnos. ¿Cómo nos curamos con el pollo? Lanzar. Podría lanzarlo. Con la Q apuntar y caer. O sea, y tirarlo. Pero... ¿Cómo coño guardo el pollo? ¡Guarda el pollo! ¿Cómo lo guardo? No lo puedo guardar. Tengo que guardarlo de alguna manera. No me jodas. ¡No, no lo tires, cabrón! Cometelo. O sea, guárdalo. Vale, en el 2. Lo he guardado en el 2. Ah, lo recoges y lo pones en un número. Ah, ¿y esto qué es? Esto es una bomba para... Es una bomba, ¿no tiene pinta? En plan... ¿Para tirársela a alguien? No parece que funcione el saltar... Y escalar después. A ver. Mira, 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 mira. No, no. ¿Qué coño? ¿Cómo lo tiro? Vale. No sé qué he tirado. No sé qué ha pasado ahí. Acabo de hacer un KO. Acabo de hacer... No. He hecho uno, creo. ¿Cómo se protege el cabrón, eh? No, me he equivocado. No tenía que hacer eso. Voy a comerme el pollo, a ver. Cometelo. Oh, buenísimo. Hostia, mucha vida, ¿no? El pollo. Qué heavy. ¡Meto en el follo! Recoge, recoge, recoge. Recoge el pollo. Vale, tenemos pollo. Vale. Ok. Es como una pelea campal. Dos contra todos. ¡Cao! Nice. He hecho dos, caos. Vale, estoy OPísimo. ¿Qué es esto? Es lo que he tirado antes, creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasaba ahí? ¡Ah! Vale, vale, quita. Vamos a comernos el pollo. ¡Pollo pe... No! ¡No, mi pollo, cabrón! Tío, ¿por qué no puedo esquivar nada? Este tío está muy cheto, eh. ¡Que me han hecho caos! ¡What! Ah, se han separado y esto se ha encargado de mí. ¡Loco! Es el de antes... Ah, no, no es el de antes. Es el gladiador que es el personaje. Vale, vale. ¡Loco! La peña, pero ¿cómo hace estas movidas? No lo entiendo. ¿Le pillé? No, ha sido choque. Me confunde porque le doy a esquivar al espacio, pero en verdad es el control. O sea, que muchas veces que le da el espacio para saltar en verdad yo quería esquivar. Vale, os aviso. ¡Dispara, coño! Creo que no puedes caer antes de llegar a la zona esta. Sí que puedes. Vale, vamos a ir pa' aquí. ¡Caja, caja, caja, caja! Vale. Vale, un líbaro. Esto es un segundo, ¿vale? Prioridad alta, cargables. Esto me lo puedo estudiar, pero ¿qué hace exactamente? Sustituye la E. ¡Ah, calla! Que la E me da un poder, loco. No, 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 no. Vale, lo he gastado. Imagino que tiene como un cooldown. No lo tires, lételo. Estudia. En la Q. Vale, 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 vale. Voy a coger la mierda esta, que no sé para qué sirve. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es esto? Ah, voy a coger el palo. ¡Pumba! Voy a coger el palo. Sí, 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 sí. ¡Dios! ¿What? ¡Toma! ¡Hostias! Él también ha gastado el poder, eh. Tengo muy poca energía, lo cual no mola. Tiene tanta energía. Suerte que falló el cabrón, eh. ¡Toma, toma, toma! ¡Diam! ¿Qué he hecho? ¿Lo me han dado a China? Te está muy volado esto, eh. Yo estoy también jodido, eh. No, me... La cagué. ¡Hostia, el ring, el ring! ¡Ah! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡No, qué... Me ha ca... No, loco, voy a morir porque me ha cancelado la cosa esta. No me jodas, la escalada. ¿Pero qué pasa? No me jodas, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me escala, loco? Se le han roto las piernas. Voy a morir. Tío, ¿qué me estás contando? ¡Ah! A ver, objetivo. Quedar en el top 13. Ven aquí. Te abrazo. ¿Cómo? Es como raro. Si lo cargas tal, si lo agarras, haces una cosa. Creo que depende de cuánto lo cargues. Madre mía, qué causa aquí, tú. Vale, ahora al menos sabemos hacerlo de estudiarnos cosas. Así que... A ver si los puedo usar bien. Lo que pasa es que imagino que es importante darle al notas. Porque claro, lo que ha pasado antes ha sido que varios no le he dado a él. Y lo que me sorprende es que no tiene cooldowns. Mete gastas energía. Así que... A tenerlo en cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Caemos aquí? Entiendo por cierto que... Hay mucha gente aquí, ¿eh? No, qué cabrón. ¿Qué? ¿Me quedo bugueado? No, voy a irme porque... Ponte de pie. No puedo bajar por aquí. Si puedo. Estas estrellas no sé qué hacen. Dan energía. Que usar shift, por cierto, ahora veo. Da también mucha energía, ¿eh? Cómete esto. Voy a hacer una full de vida. Hay muchas cosas aquí abajo, ¿eh? Vamos a leernos esto. No, no, no. Léetelo. Ponemos en la E. Esto lo pillo. No sé para qué lo quiero. Pero lo pillo. Otro libro. Apréndetelo. Y a la Q. Placaje. Vale. ¡Móvete! Me han quedado aquí andándose bien para el pelo, creo. ¿No? Oigo, oigo, hostias. Here comes the ring. ¡Opa! No. La cuquera. What? Exactamente. Ha sido muy raro. Que sea energía, ¿eh? Vale. Buenísima. ¡Vamos! No, mierda. Hacen como los ataques más rápidos de lo que yo. Me da la sensación de poder hacerlos. No sé deciros, ¿eh? Es una sensación, quizá. ¡Toma! No bloqueable, chaval. ¡Toma! ¿Cuánta vida tiene este, cabrón? ¡Vamos! Vaya, cagado. Dame el bate. ¿Coger el bate? ¡Nice! ¡Sí, señor! Sí, señor. ¿Esto qué es? Atacar o usar. Esto es como... No sé qué hace ese atombante esto. Exacto monto. Más fuerza. Vale. Aquí hay un pollo. Voy a comérmelo. Porque puede venir bien tener la vida a toque. Eso siempre, siempre está bien. Vamos a coger el bate. ¡Toma! El bate revienta, ¿eh? Vale. ¡Toma! ¡Levanta! ¡Toma! ¡No, tío! Ya viene el otro pesado, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Toma! Ahí llevas el cao. ¡Hostia! El ring, ¿qué es eso? ¡Corre, corre, corre, corre! Modo super la R, ¿eh? No sé qué es modo super, pero me gusta. Van a agarrar energía y le doy. Ven aquí, ven aquí. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Toma! ¡Levanta! ¡Oh, qué pena! Sí, tiene que estar jodido, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡Toma! ¡Oh! Espera, ha mandado a mí. ¡Ha mandado a mí! ¡What! ¡No! ¡Que hay mucha gente aquí, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Huye! Necesito un pollo. ¡Huye! Necesito un pollo, gente. ¡Sin energía! Estoy echando... Estoy echando... ¡Vajo! Por las orejas. What the fuck. Necesito un pollo, gente. Necesito un pollo. Necesito un pollo. Necesito un pollo. ¿Qué es esto? Me lo bebo. No sé qué es, pero me lo bebo. Daño al 10%. Vale, vale, vale. Es otro buffo. Tengo dos ya de daño. Necesito un pollo... Urgentemente. ¡Oh, pollo! Nice, 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 nice. 300 de vida. No es que sea mucho, eh. 300. Vale, ha ido otro pollo. No sé por qué me pongo con los... Tirando vao por las orejas tan rápido, tú. Aprender... ¿Esto qué es? Esto voy a cambiarlo por la Q. Creo que va a ser mejor. Vamos a estudiar esto para Q. Gran impulso. Necesito un pollo, gente. Un pollo, un pollo, un pollo. Vale. ¿Cómo es este aquí? Bueno, si tú lo dices... Hostia, la piña, eh. Poderme a full de vida me gustaría... Otro pollo, ¿qué? ¿Qué coño acaba de pasar? Un super pollo hay ahí, eh. Mientras se pega, vamos a comer un poquito de pollo. Y este otro me lo guardo, que es un super pollo este. No sé por qué. No sé por qué me quedo tan tonto. Ahí va. La pu no mola nada, eh. Ahí lo llevas. No puedo, no puedo moverme. Hostias. No. Madre. ¿Qué? Que me ha chocado de una. ¿Pero qué dices? ¿Loco? ¿Cómo hemos quedado? Hombre, está bastante mejor, ¿no? Hemos quedado 20. Bueno, 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 bueno. Oye, está guapo, eh. ¿Y esto qué hace? Oh, mira, se ve la ciudad allí. Learn new moves. Ah, esto es lo que menos da los libros. ¿Esto qué es? A ver. Parte diamantes. Parece cheto. Imagino que los colores también determinarán cómo de buenos son, ¿no? Vamos a probarlo. Fue. ¡Loco! Déjame probar la cosa esta. Ahí. Este está tocheto. Está tocheto realmente. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Se cayó. Hasta luego. ¿Vamos aquí a las casas? Lo puedo controlar ahora mismo. No se puede girar nada, ¿eh? Quiero ir a las mansiones. Hay de todo ahí arriba. Mira, un pollo. Perfecto. No sé cómo hacerlo para que sea más... Perfecto. Justo lo que quería hacer, ¿eh? Gente, no dudéis. A ver, dame esto. Lo he hecho. Lo he hecho a todo lo que me encuentre. Salud más 10%. Nice. Creo que igual no es mala idea al principio, básicamente, chetarte. Esto será un boost de energía por aquí. Y esto antes lo había tirado, tú. Vamos a leernos el libro a la E. No sé qué es, pero era verde. El pollo este me lo guardo. Para aquí quedaron las cajas azules y tal. Básicamente. Pillar esto y te lo chutas. Entonces ahí es cuando metes más daño. Esto... Oh, es morado, ¿eh? A la Q. Y otro pollo que me guardo. Vale, y esto en teoría... ¿Qué te da? Bebida energética. Hostias, tú. Vale, 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 vale. Debería pillar también... Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Quién me lo ha tirado? Toma. Ahí lo llevas. Te mandaba a tomar por culo, ¿eh? Eso sí. Ha desaparecido. O sea, no sé dónde coño está. Lo llevo. What the fuck? Qué susto, cabrón. Toma. Toma y lo llevas. Ahí está. ¿Me ha dado él? No, no. No flipes. No flipes, cabrón. ¿Cuánta vida tiene? Vale. No flipes. Ven aquí. Ven aquí, te digo. Hijo de puta. Cobarde, sube. O sea, ven. Toma, le he dado. Le he dado, tú. Lo que pasa es que no sé cuánta vida tiene. Tiene infinita vida este, ¿o qué? Escala, coño. Escala. No escala. Pues nada, el tío este se va. Se va. ¡Cao! Ahí está. Dame el pollito. Cometelo. ¿Qué acabo de hacer? Coge el pollo. Me he tomado más cajas y cosas. Vale. Ahí se están. Uh, esta caja la quiero. Vale. Ok. ¡Hola! Ven aquí. Levanta. ¡A lo llevas! Madre. ¿Qué es eso? ¡Se ha chitao! ¡Se ha chitao! ¡Se ha chitao! ¡No, no, 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 no! No puedo darle cuando están ahí a sus cosas. Ahora te pido yo. Toma. Baja. Baja usted. Toma. ¡Oh! No, no, no huyas. Ven aquí. ¿Dónde vas? ¿Qué coño? ¿Qué? ¡Ha volado! Ese tiene que estar jodido. Te viene de una pelea. Ven aquí. Daño más 10%. Nice, nice, nice. Posición 18, eh. Cuidado. ¡Oh! 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 ¡Vente conmigo! Podría poder hacer daño a más de uno. Tío. Pero no huyáis. ¡Ahí, ayúdame! ¿Me ha robado el cao? ¿Me ha denegado el cao? No. Hay otro cao ahí, vale. ¿Qué? Necesito un pollo. Saca el pollo, cómetelo. ¡No flipes! Se lo ha hecho él. Tiene algún ataque súper rápido. No sé cuál es. ¿Pero qué hace, loco? ¿Qué es esa mierda que hace? Este pollo. A ver, este pollo. A ver, este pollo. Es el pollo gordo. Tiene un ataque como de defensa. No sé qué tiene, pero es un ataque de defensa muy mierda. No me gusta. Me he defendido bien ahí. Me voy. No me cae bien ese tío. ¿Posición? ¿Cuál vamos? 16. Otro pollo. Vale. ¡No! Tío. Tío, ¿cómo lo hace la pinta? ¿Cómo lo hace? Ponte de pie. Él también se ha puesto... No, él también se ha puesto cheto, eh. Bueno, ha matado de puto milagro. Aparte, aparte. Tiro un pollo. Cuatro. ¡Ah, dejar! ¡Uh! Tío. Hijo de puta. Aquí no me ve nadie. No, mi pollo, mi pollo, mi pollo. Mi pollo. ¿Me han robado el pollo? Mierda. A ver, estoy recuperando vida, pero no me gusta, eh. ¿Qué es eso? ¿Ese tío aquí? ¡Uh! Muerto. No. ¡Hostias! ¿Quién lo ha pillado? ¡Choque! ¡Cao, cao, cao! ¡Qué pesados dejarme! ¡Posición 12! Luego lo he desbloqueado. Me sirve. A ver, escala. No escales, o sea, coño. Pilla esto. Pilla el pollo, corre. No, pilla el pollo. Cómete el pollo. Ay, Dios mío. Vale. ¿Puedo comer más pollo? Oh, qué rico. Vale. Tío, la peña creo que va bastante más chetada que yo, eh. La peña creo que va bastante más chetada que yo. De energía tengo muy pocos. Por fin le pillo a este cabrón. Ojo, doble. Ahí se queda. Uh, qué cabrón. Le ha hecho tonais. Esto es morado, eh. Pilla esto, corre. Vamos a estudiar. En la E. La E molaba, pero... A ver, ¿esto qué hace? ¡Tío! ¡Estaba esquivando, cacho perro! Madre la hostia, tú. Necesito un pollo, gente. Necesito un pollo. ¡Eh! Top 10, eh. Ah, no. Pensé que era un pollo. Es un tío muerto. Esto también pensé que era un pollo. Es un tío muerto también. Ah. No me gusta, eh. No me gusta. Puedo ver modo super, lo cual igual me hace falta. ¿Esto qué hace? Lo voy a ir energética. Vale. Pilla esto también. Esto me da vida. ¿Qué? Está escondido el perro. No, loco. Estaba escondido en el puto arbusto. Estoy flipando. Loco, qué perro. Él nota. Se ha escondido en el arbusto. ¿Cómo hemos quedado? 9. ¡Eh! Not bad, eh. Top 10. Sí, señor. Siempre el gladiador ese siempre revienta. ¿Os habéis fijado? Sí, señor. Esta me ha gustado, eh. Esta me ha gustado. Me he sentido mucho más cómodo. Mucho más sabiendo lo que hacía. No sé cómo veo los caos que he hecho, tío. Dos eliminaciones he hecho. En mi cabeza eran como cuatro. Así que diremos cuatro, ¿vale? Qué pena, tío. Esta está guapa, eh. Me ha gustado porque más o menos se entiende mucho mejor lo que... Lo que... O sea, se entiende mucho mejor lo que estaba haciendo. Y eso, pues, hombre. Siempre es bien, la verdad. Mira cómo se come el pollo. Me hace mucha gracia que sea pollo, tío. Me hace mucha gracia que sea pollo, tío. Iba a decir, aprovecha y reviéntalo ahora. Claro, no le va a abusar porque está fuera del ring. Es que esto va a ser el círculo final aquí. Por eso la peña está... Uf, este está casi muerto. Dadle a ese. ¿Qué hace? Que no se cura. Está a nueve de vida. Es que una hostia lo revientan. Una hostia lo... Ahí está. Vale, cao. Espera, ¿no estaba muerto? Doble cao. Quedan seis. Claro, la clave con la patada de salto lo puedes echar de la zona. Y tienen que volver. También debe ser una... A tener en cuenta esa técnica. ¿Ves? Esta ahora está fuera, por ejemplo. Tiene ocho segundos para volver. Si no, pum. Amigo. O sea, hay peña... Hay peña muy crack, ¿eh? Este está jodido. Tiene que volver. A ver, tiene siete segundos. Supongo que puede. Ah, esto puede escalarlo aquí. Va a aprovechar para comer el tío. Supongo que es listo. Este malo está aquí escond... Ah, no. Dio, está escondido el cabrón ahí, ¿eh? Que quedan cinco. Vale. ¿Por qué se lo come al borde? Este está haciendo un juego una trática muy perro, ¿eh? En plan... Me quedo al borde, a la mínima salto. Como lo que sea. Habrá modo super. El otro saltando, lo esquiva todo y le da. ¿Veis, tío? Es lo que te digo. Este no tanto que el otro. Es que hay peña que es muy pro, ¿eh? Qué locura, tío. Es que sacan un BR y día cero ya hay peña pro. Bueno, pro para lo que es día cero, que obviamente entendéis. No es que sean competitivos. Míralo este aquí escondido curándose, tú. El perrakens. Están aquí tres peleando y él ahí escondido. El desgraciado, ¿eh? Míralo. Tú, míralo, tú. Míralo, qué rata la peña, tío. Es increíble. Es increíble. Día cero y hay pros y ratas. Están aquí los chats peleando y luego está la semirrata y luego la superrata. ¿Dónde está la superrata? Mírala, la superrata. ¿La han encontrado? ¡Ja, joderse! Lo que pasa es que parece infinita esta parte, loco. No se mueren. ¿Tienen 800 pollos cada uno o qué? ¡Cao! No, cao no. Hostia, dos segundos aquel, ¿eh? ¿Ha quedado fuera? No. Cuatro. Se ha hecho mucho más pequeño. Sí, míralo, tío. Se mete justo al borde. ¿Cómo no ha muerto nadie todavía, tío? ¿Qué se está bebiendo? ¿Qué es eso? Pedazo de bidón azul. Vale, poca broma, ¿eh? ¿Cuánto es el crono ahora? No, sigue siendo 8, no sé. Vale, están todos más de tocaos. Este es el que está mejor de vida. Este era el ratito, no me acuerdo. Ha muerto uno. Ha muerto uno, por cierto. No me he fijado. No sé quién ha sido. El otro que salta. Claro, es que este... ¿Lo mata? Dios, no lo ha matado. No sé ni cómo. Modo super para recuperar vida, ¿no? Ah, no. Este es el que tiene más vida. Este de aquí. Y está dando unas hostias como panes, también te digo. 3, 4, 3. La subida de los levels. Ahora, a él le conviene que estos dos se peguen, la verdad. Bueno, aquel ya está muerto. Puede volver. Quedan solo dos, vale. Solo quedan dos. Y el otro, mira cómo está de vida. Lo tiene. Se está curando. Me lo ha dado de milagro. Ojo. Me encantaría remontar a del otro, ¿eh? Porque creo que este era la ratita. Y el otro ha estado más... ¡Sí, señor! Sí, señor. Ha ganado el que estaba aquí desde un principio como un gran chat que es. Mira que zen. Grande. ¿Cómo se llama? Dark. Grande. Yo he quedado noveno, tíos. Top 10. Tercera o cuarta partida. No está mal. Me gusta. Estoy contento. Gente, me lo dejaremos aquí. La verdad es que el juego está bastante gracioso. Es entretenido. Es un BR diferente a melee. Se generan batallas mucho de caos. Día cero ya hay pros. Día cero ya hay ratas. Nada que no me sorprenda. Nada nuevo bajo el sol. Pero está bastante curioso, la verdad. Probadlo. Es gratis, así que probadlo. Probadlo porque no se pierda nada. Sabéis lo que digo siempre. Juego gratis. Igual se puede probar sin ningún tipo de problema. Epic Store. Tendréis enlace abajo. Y también, para acordaros de poner mi nombre en la tienda, por si os compráis una skin, pues yo que sé, eso que me llevo. Aunque sea 0,1 euros, pues eso que me llevo. Así que nada, gente. Gracias de nuevo a Epic por patrocinar este vídeo. Se agradece. Y nada, si lo probáis y tal, ya me contaréis. Dejad un buen like, lo he dicho, que ya sabéis que ayuda. Comentadme qué os parece. Un BR diferente. Por fin diferente. No todo full armas. Y sobre todo, cero construcciones. A pelo, a puño limpio. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. ¡Fla, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!